En transmisión, Falconía. 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 Se viste de gala con motivo del 94 aniversario del clásico Hipódromo La Rinconada. También vamos a tener en las pruebas válidas para el juego del 5 y 6. El clásico Bambera en su segunda edición. Este clásico es grado 1. Vamos a contar con la información del Dr. Jesús Ropés de Gáñez. También vamos a tener la orientación de nuestro buen amigo El Boche Comenares. También el buen amigo Ángel García. Por supuesto, a través del canal C de Falconía Eres Tú. Pero antes, vamos a dar inicio rápidamente con la lista oficial de ejemplares retirados que manejamos hasta esta hora de la noche. En el espacio hípico Deporte de Reyes. Tomen nota la información de retirados. A la altura de la tercera competencia, desertó el número 9. Ahí la tienen en pantalla en la información oficial de retirados. El número 9, Gran Caimán. Este fue retirado por Cólico. Este es el número 9, Gran Caimán. Y el último retiro se presenta en el juego del 5 y 6. Tomen nota. A la altura de la tercera válida, séptima competencia en el orden oficial. El número 1, Anton Gale. Este fue retirado por la educación de miembros anterior derecho. Son los dos únicos ejemplares retirados para este domingo en el Hipódromo Internacional Arrinconada. El Hipódromo se viste de gala. Por supuesto, tenemos las imágenes ahí, Kelly. Las imágenes del clásico Bambera en su segunda edición. Y también el clásico del Hipódromo Arrinconada. No sé si tenemos la foto por ahí, Kelly. Los clásicos que se van a estar disputando esta semana en el Hipódromo Internacional Arrinconada. Un total de 10 competencias. Iniciando la primera a las 1 y 30 de la tarde. Donde corren todos los inscritos. Una carrera bastante interesante. Por supuesto, vamos con la información de nuestro buen amigo el Boche Colmenares. El Boche Colmenares recomienda para el juego de las grandes mayorías a la altura de la quinta competencia. Es la primera válida para el juego del 5 y 6. Bueno, ahí está el buen amigo Ángel García. Un saludo, hermano querido Ángel García. La semana pasada, bueno, abrió cancha con Ron Endry y también con su línea del ejemplar Mike Tyson. Fue la línea de su espacio hípico Deporte de Reyes reapareciendo. Triunfante la línea de su espacio hípico Deporte de Reyes Mike Tyson. Y esta semana no será la excepción. Así que recomienda al buen amigo el señor Ángel García a la altura de la quinta competencia, el número 5 Arenado. Este número 5 Arenado en la quinta competencia. Y el otro retiro a la altura de la sexta competencia, el 5 Arenado. El otro ejemplar que indica nuestro buen amigo Ángel García a la altura de la octava carrera. Es la cuarta valia para el juego del 5 y 6, el número 8 Señorita Chenoma. Y la otra línea imperdible del Ángel García a la altura de la novena carrera, el número 5 Apisto. Esta es la lista de ejemplares fijos que le agrada al buen amigo Ángel García. Así que mucha suerte, mi hermano querido Ángel García. Y el Boche Colmenares, ahora sí vamos con la información del Boche Colmenares. Lo teníamos invitado para su espacio hípico Deporte de Reyes. Se le dificultó la llegada al canal. Sabemos que el esfuerzo que hace desde Punta Caldón para traslarse a Punto Fío es complicado. Recomienda a la altura de la primera valia para el juego del 5 y 6, el número 3 Money on Time. Número 3, el primer indicado de nuestro hermano, el Boche Colmenares, José Gregorio Colmenares. Así que un gran abrazo para él. La otra línea y de pantalones largos. Bueno, el Boche le agrada este número 1 Bravucón a la altura de la quinta valia para el juego del 5 y 6. Son las dos imperdibles de José Gregorio Boche Colmenares. Bueno, nosotros, dicho esto, vamos rápidamente a la primera pausa comercial y al regreso vendremos con el análisis del pronóstico en el juego de las carreras no válidas, por supuesto, a través del canal 6 de Fortuny, en Deporte de Reyes. Eres tú, ya regresamos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar saber que se puede, querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera pintarse la cara, color, esperanza tentar al futuro con el corazón sentirás que el alma vuela sentirás que el alma vuela por cantar una vez más saber que se puede, querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón saber que se puede, querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera pintarse la cara, color, esperanza intactas la cara, color, esperanza Bien, continuamos en el segundo segmento de su espacio épico Deporte de Reyes a través de la señal 6 de Farconía ¿Eres tú? Por supuesto que este domingo se van a estar corriendo el hipódromo La Rinconada se viste de gala con el segundo clásico Bambera tremenda las carreras que ejecutó la llevó a Bambera la campeona su majestad como le decía nuestro buen amigo recordado el incólume Lester Rivas así la bautizó el incólume Lester Rivas la campeona la reina su majestad Bambera y por supuesto en el 94º clásico hipódromo La Rinconada grado 1 se va a estar corriendo a la altura de la cuarta competencia pero antes vamos a iniciar el pronóstico en el juego de las grandes mayorías en el juego no válido a la 1 y 30 de la tarde se va a estar corriendo la primera competencia una carrera donde en teoría deciden la número 4 Diabolina y la número 7 Go Vicky Go este Diabolina va a ser conducido por José Gregorio Hernández reaparece 42 días sin correr en la distancia corrió 7 oportunidades para un primero y un tercero es lo máximo que ha hecho esta yegua el jinete entrenador va de 4-0 también este número 7 Go Vicky Go con Jaime El Pocho de Lujo el general es el empleado más clasificado reaparece corrieron el mismo día Diabolina y Go Vicky Go la diferencia es que Go Vicky Go bueno ahí lo tienen en pantalla el clásico el 90º clásico Hipódromo La Rinconada grado 1 a disputarse este domingo en el Hipódromo La Rinconada y también el clásico Bambera en su segunda edición clásicos son importantes porque son lo que marca la pausa en la programación de este domingo en el Hipódromo Internacional La Rinconada bueno estábamos hablando de el plan Diabolina y Go Vicky Go muy pareja en la primera competencia sin embargo nosotros vamos a abrir cancha arriando mandando pegando jugando y ganando como diría nuestro querido compadre José Gregorio Guerrero yo lo tengo en su Santa Gloria por supuesto mi querido compadre el Guerrero en esta primera competencia voy a estar con esta número 4 Diabolina me gusta para abrir cancha la diferencia pueden ser los kilos la calidad de ambas ejemplares quien va a atropellar primero la calidad de José Gregorio Hernández es muy buena con los ejemplares en punta Go Vicky Go va a salir a buscar la carrera pero nosotros vamos a confiar en el pulso de José Gregorio Hernández y vamos a abrir cancha con este número 4 Diabolina luego en la segunda carrera corren todos los inscritos voy a estar con este número 6 Aurora Abustral es la velocidad de la competencia el kilómetro en 63.12 de final bastante bien el jinete no se ha entendido con el entrenador va de 4-0 le vamos a dar un voto de confianza un buen descargo de 2 kilogramos reaparece 14 días sin correr hacen 15 días la última actuación sin embargo esta número 7 Sacarosa con el jinete de Farconeano Francisco Quevedo va a dar al debut bastante llamativo porque trabajó muy bien el kilómetro en 73 con 12 de final en los 1.487 y cerró la milla en 104 muy bien está pendiente con esta información del 7 Sacarosa así que deben decidir tanto el número 6 Aurora Austral en velocidad y perseguida por el número 7 Sacarosa en la segunda carrera en la tercera retirado el Gran Caimán este número 9 aquí voy a estar con este número 8 Cocorote con el jinete campeón Cipriano Gil que lo está haciendo bien está ganando carrera este ejemplar el galopó de segunda vuelta súper bien cómodo en la distancia lo ha corrido dos veces no ha podido cristalizar este número 8 Cocorote el jinete entrenador Valdez 6-3 reaparece de hace 15 días que acaba de correr y uno que viene a plenitud con todo este número 6 Mi Guerrero Mi Guerrero este número 6 trabajó los 200 en 14 4 28 2 41 4 54 4 el kilómetro en 68 a los 1.281 cerró los 1.400 en 97 4 muy bien le quitan las gríngolas este este ejemplar Mi Guerrero que anteriormente lo tenía Abraham Campos ahora pasa a la cuadra de Eli García Junior deciden el 8 y el 6 ustedes saben que voy a Liga yo el número 6 Mi Guerrero para que consigamos todo y en el clásico Hipódromo La Rinconada es el 94 clásico Hipódromo La Rinconada grado 1 las campeonas se van a estar midiendo en la primera la triple corona una versión hembra y aquí hay muchas expectativas porque aquí va a correr el invicto la número 1 Linda Carter la mujer maravilla si lo anhelo lo hacen bien velocidad esencial cual posee una atropellada fuerte Martina ha corrido muy bien mejorando Filomena pero es una increíble sensacional que es la incógnita que también va a invicto nosotros sin temor alguno vamos a dar como la fija del bloque no válido la número 1 Linda Carter una yegua que anda transformada en canche cada día lo hace mejor en su última ganó sin hacer el cambio de manos 800 en 53.3 el kilómetro en 66.1 1.279 1.493 todo muy bien y extraordinario para mí es fija la número 1 Linda Carter a la altura de la cuarta competencia del programa y ahora sí vamos rápidamente con el doctor Jesús Oropesa Egañe directo desde el hipódromo La Rinconada doctor buenas noches don Oropesa amigas y amigos tengan todas y todos muy buenas noches les saluda Jesús Oropesa Egaña llevándoles la información para las carreras que se disputarán el domingo en el hipódromo La Rinconada y a través del querido programa Deporte de Reyes a través de Falconía Televisión Canal 6 antes de hacer el pronóstico quisiera agradecer a la junta directiva de Falconía Televisión Canal 6 por la generosidad de poner al aire nuevamente en pantalla de Falconía Televisión Canal 6 el programa Deporte de Reyes y a nuestro director nuestro querido director Armindo Rodríguez muchas gracias por la generosidad a la junta directiva de nuestro canal Falconía Televisión Canal 6 bien vamos con el pronóstico para este domingo vamos a estar en la primera válida para el juego del 5 y 6 con el 3 Money on Time número 3 este es un ejemplar que ha corrido tres veces siempre llegando cerca el cambio de monta significativo de Cipriano para Robert Capriles indica que este ejemplar goza con toda la confianza en su cuadra para ganar esta carrera información del Parley Duro como está dándole duro el Parley Duro a los juegos de grandes ligas con esos aciertos los Yankees sobrados los Mets sobrados y todo eso usted lo consigue por el 0-4-14-6-4-4-4-7-9-4 del Parley Duro nuestra segunda línea tercera válida del 6 My Father Antonio este es un caballo que en su penúltima se perdió contemplario a 96 en 96 para la milla y él llegó segundo y fue distanciado así que después en la siguiente aparición ganó galopando y en un tiempo muy bueno también este ejemplar My Father Antonio que será nuestra segunda línea en nombre de postes del centro compañía anónima que tiene sus tres canales de contacto el WhatsApp 0-4-24-4-5-6-11-7-7 la página web www.postesdelcentro.com.be y el Instagram postesdelcentro postesdelcentro y conéctese al futuro hoy amigos hasta aquí nuestra información revisterando nuestras líneas en la primera válida del 3 Monium Time tercero válida del 6 My Father Antonio gracias a la gente de Falconía Televisión Canal 6 y a todo el público que escucha Deportes de Reyes y un abrazote bien grande y mis felicitaciones para mi hermano Armindo Rodríguez adelante Armindo bueno muchísimas gracias al doctor Jesús Europeza y con el consecuente deseo que la suerte defuera su apuesta aquí quedó su información primera válida número 3 Monium Time y a la altura de la tercera válida número 6 My Father Antonio bueno dicho esto vamos rápidamente al tercer y último segmento del espacio hípico Deportes de Reyes luego de vamos primero a la pausa pero ya regresamos y Gracias por ver el video. 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 Este número 3 que va a ser conducido por el misil Robert Capriles. Este es un ejemplar que luego que le quitaron el bozal, el bozal blanco, el bozal lengüero, trabajó fenómeno, 644.1, 857, el kilómetro en 72, totalmente desarmado y bastante bien. Para mí este ejemplar va a correr cerca de la velocidad matemática, Flavio Lowe, la misma prensa Isla. Y para mí yo considero que como trabajó va a ganar y de manera fácil y contundente el número 3, Morning on Time, es la línea de su espacio hípico de Puerto de Rey y es la página desprendida. Así que en la segunda de las competencias válidas, recuerde que el norte es tratar de orientarlo a toda la fanática de la hípica. En esta segunda válida, la línea de Ángel García, el número 5, Arenado. Nuestra información con este número 3, Gunpower, gusta muchísimo, con Yelwig Coldero, enemigo, el número 6, Carlos Samuel Espí. Ahí tiene el resumen, el juego de las grandes mayorías, el número 6. Y este Firulay, cuidadito con Firulay, se le presenta la carrera y sorprende. Así que el número 367 en la segunda válida, sin el 5, Arenado, la línea de Ángel García. Mucha suerte, Ángel García. En la tercera competencia válida, retirar el número 1, Antón Gali. Aquí corre la línea del Dr. Esoropé Segaña, el número 6, Mayfade Antonio. Primer chance, ejemplar que me gusta para ganar de extremo a extremo, este número 6. Enemigo en potencia, este número 7, es tren Mónaco con Francisco Quevedo. Y otro que corre bien al tiro, sin embargo ha corrido 3 veces a la distancia y ha arribado tan solo 2 veces a segundo. Pasó el kilómetro en 71-3, bastante bien. Este número 10, Catire Pedro de Fallal. Este número 6, Mayfade Antonio. Ojo, con el 7, es tren Mónaco. Es tren Mónaco y el número 10, Catire Pedro. 6, 7, 10 a la altura de la tercera válida para el juego del 5 y 6. En el clásico, Bambera, segundo clásico, grado 2. Aquí la línea de Ángel García, el número 8, Señorita Chenoma. En esta competencia, en la última ocasión que corrió Chinoita Chenoma, casi se fue de mano, casi le da a la arena en plena salida. Sin embargo, creemos que esta charapoga gusta muchísimo para sorprender. La misma Melosa va a correr muchísimo abajo y la que mejor anda en cancha, la número 1, Go, Seixi Go, sobre todo por el tiro, los 1.800 metros. Ella es capaz de haber ganado 2 veces en esta distancia, arribado a los más lejos tercera. Tiene Galópez por centro de cancha bastante bien. Así que el número de cadenita, 1, 2, 3, sin la número 8, Señorita Chenoma. En la quinta válida va a defender su espacio hípico de Puerto de Reyes, La Línea. Y se trata de este número 5, Apisto. Coincide con iluminado Ángel García con el número 5, Apisto. Viene a reaparecer el Valracio luego de todo lo que ocurrió allá en la serie hípica del Caribe, en San Juan, Puerto Rico. Donde el caballo, bueno, no estuvo del todo bien porque, bueno, la atención fue no adecuada para este número 6, Valracio. Mucha velocidad, Valracio, el de Freud, Barry White, el mismo de Brother Lewis. Y nosotros consideramos que este Apisto en la recta lo va a apartar y va a ganar muy fácilmente este número 5, Apisto. Así que es la línea, su espacio hípico de Puerto de Reyes. Y cerramos nuestra orientación en la sexta válida, la carrera complicada, difícil. Sin embargo, nosotros se la vamos a resumir en tres dígitos. El número 2, Papá Ronata, primer chance, con el jinete Kendi Aray. Enemiga, la número 8, Black Beauty con Álvaro Atilio Finón. Y la número 10, Negociada, que corre duro al final. El número 2, 8, 10. La información en la sexta válida para el juego del 5 y 6. Bueno, queremos enviarle un gran saludo a mi hermano Andrés Gararraga, allá en el Centro Refinador Parabaná. Mi hermano querido Andrés Gararraga, que se mejore, hermano. Sé que anda un poco mal del oído, pero a ustedes, hermano mío, se les aprecia mucho. Y sabemos que está viendo el programa. Hemos llegado al final, gracias en el control técnico. A Iván Ortiz, que también se mejore, que también tiene hepatite. A Kelly Colina, la preciosa Natalia Milán. A mi querida madre, que también está en sintonía con mi papá. Bertañe Dolores y, por supuesto, este que presentó su programa hípico de deporte de reyes, el rookie Armindo Rodríguez, certificado y productor nacional. Independiente número 5.345. Será Dios mediante. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Chao, se los quiere. Chao, se los quiere. Chao, se los quiere.